¿Cuáles son las que fueron sustraídas en Cañada de Gómez? Con respecto a las que fueron sustraídas en Cañada de Gómez, fue radicada la denuncia, las mismas se hallaban estacionadas juntas en el edificio ubicado en calle Suipacha, el 1100 de nuestra ciudad. Una de ellas es una marca Mondial, modelo LD, color negro, y la restante una marca Honda, modelo Way, color blanco. ¡Gracias!